Música Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Ideas que Innovan. Mi nombre es Yadi Morales de Creaciones Yamura. En esta ocasión vengo a traerles un lindo proyecto en reciclaje. Los dejo con la lista de materiales. Música 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 En nuestra lista de materiales tenemos un tenedor que lo hemos doblado en esta forma. Lleva una especie de una S, lo más que podamos. En este se me dificultó un poco porque es un material bastante grueso. Si no tenemos un tenedor, este lo utilicé porque ya está viejito y pues no le estamos dando un uso doméstico. Entonces, si no tenemos un tenedor, podemos utilizar un cable grueso y darle la misma forma en forma de S. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta forma de S, perdón, esta forma de S es para que en la parte superior nos sitúe la parte de la calabacita que hemos pedido en la lista de materiales. Si no tenemos la calabacita lo podemos hacer con un recipiente plástico o con una botella plástica darle la forma también de calabacita. En esta ocasión yo la utilicé porque fue de un proyecto que tenía y para darle un uso. Un plato en porcelana lo traje de esta forma. ¿Para qué? Para que me dé este pesito y nuestra fuente o nuestra cascada no vaya a caerse. Entonces, vamos a utilizar la parte, vamos a dejar un poquito esto a un lado. Aquí vamos a ubicar la posición que nosotros querramos del tenedor y vamos a aplicar bastante silicona. Situamos la base de nuestro tenedor y vamos a seguir aplicando silicona en la parte superior. Venden en las ferreterías, aquí en Colombia pues utilizamos las ferreterías, en otros países peleterías. Venden una masilla para tapahuecos, para tapar los huecos de las canecas de aluminio. También nos puede servir. Hacemos la mezcla, son dos componentes y hacemos la mezcla de las dos barritas y la podemos utilizar como masilla. Al momento de que se seca ya queda bastante duro el proyecto. Entonces, nos queda así firme. Vamos a sostenerlo un poquito para que nuestro tenedor no se nos vaya a retirar o nos vaya a caer. Y ya nos queda en esta posición. Ahora vamos a desconectar nuestra pistola silicona y vamos a utilizar una herramienta que se llama pirógrafo. Si no tenemos el pirógrafo, lo podemos utilizar con un cautil o como yo les he enseñado, utilizar recursos y vamos a coger una puntillita, la punta de una puntilla y la vamos a calentar. Eso sí, a tener mucho cuidado porque nos podemos lastimar. ¿Qué vamos a hacer con esta herramienta? Vamos a hacerle un pequeño orificio para poder introducir nuestro proyecto de la calabacita en la parte interna. Entonces, vamos a mirar más o menos su ubicación y vamos a hacerle el orificio. Recuerden que me pueden ubicar en mis redes sociales, Yadim Morales Medina, Creaciones Yamora o en mi canal de YouTube. Y este programa, si se han perdido algún pasito, lo pueden ubicar nuevamente en YouTube, el canal Hogar TV Channel. Vamos a dejarlo aquí a un ladito, apagamos nuestro pirógrafo, confirmamos que nos entre nuestra calabacita. No vamos a dejar muy profundo y vamos nuevamente a utilizar nuestra silicona para fijar la calabacita. Aquí, nuevamente, si yo deseo, le puedo aplicar masilla. El fin es para fijar nuestro proyecto y que nos quede en esta posición. Yo aquí a esta calabacita le pinté los ojitos, si quiero le hago un realce, si no la quiero ubicar en esta forma, la dejamos en la posición en que ya nosotros querramos hacer nuestro proyecto. Vamos a sostener un poquitico aquí, para que nos dé la firmeza. Les repito nuevamente, si ustedes no ubican un tenedor, no tienen un tenedor que ya no utilicen en su casa, pueden utilizar un cable grueso o un alambre grueso para hacer esta operación. Vamos a aplicarle un poquito más de silicona que nos dé firmeza. Y vamos a esperar un momentico que nuestra silicona seque un poquito y así nos quede fijo el proyecto. Mientras esto se nos seca, yo les informo que nos pueden ubicar en la ciudad de Bogotá al teléfono 311-891-6962 o el fijo 537-8426. Pueden visitar mi canal de YouTube, Creaciones de Amora, allí tenemos varios videos de manualidades en reciclaje y demás. Manejamos foamy, manejamos muñequería, ahorita muñequería navideña, modistería y diversas técnicas y ahorita las técnicas mixtas que es lo que hoy en día está de moda. Vamos a dejarlo aquí a un ladito. Mientras que termina de secar, vamos a ponerlo acá, que nos ayude a sostener. Y yo en foamy realicé estos fantasmitas. Los fantasmas, los moldes los pueden ubicar a través de mis redes sociales o es un molde que fácilmente pueden sacar por internet, en la web, encontramos diversidad de moldes. Entonces, nosotros sacamos en esta formita para colocarle parte de decoración. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar, a dejar un poquito aquí al lado. En la lista de materiales está este musgo. ¿Qué vamos a hacer con este musgo? Vamos a darle un pequeño realce a nuestro platico. Aquí ya secó un poquito más la silicona. Aquí le voy a dar un poquito para ayudar a nuestro tenedor a apoyarse. Hay diversidad de clases de musgos. Este es en palitos más largos. Este que traigo viene más finito. Entonces, ya es como lo que ustedes quieran. Si quieren, pueden adicionar una telaraña, que también la pueden realizar con guata. Aquí en la parte posterior, voy a darle vueltica un poquito para que ustedes vean. Vamos a tapar un poquitico esto para que no se nos vea que es el alambre. Entonces, vamos a utilizar un poquito del musgo. No se afanecen. Esto siempre se hace un poquitín de reguero. Pero después, podemos nuevamente recoger el excedente y volverlo a utilizar. Listo. Vamos a correr un poquitico. Aquí vamos nuevamente. Aquí vamos a colocar una de las decoraciones de los fantasmitas. que vaya saliendo como de la calabacita. Y vamos a empezar a colocar nuestros dulces. Vamos a pegar uno que otro aquí. Bajando. Y vamos a alternar la decoración con el musgo más fino. Aquí, nuevamente. Aplicamos silicona. Y vamos colocando nuestros dulcecitos. Vamos a escoger otro tono que nos dé realce. Aquí no peguemos en la bajada, no peguemos tanto dulcecitos porque la idea es de que nuestros comensales tengan oportunidad de escoger o de tomar los dulcecitos. Vamos a colocar un poquito más de musgo. Y aquí un poquito de musgo aquí regadito. Quitamos este hilo dorado que se nos vino. Y vamos a colocar acá nuestro platico de dulces. aquí vamos a colocarle decoración un murciélago. aquí en esta parte otro fantasmita. ya aquí la decoración que ustedes le quieran adaptar. Si les llega a pasar como me está sucediendo a mí en este momento de que nuestra calabacita nos va a llenar, no vamos a colocar los dulces en la parte interna. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, si yo suelto mi plato, la calabaza me gana. Esto pasa cuando no podemos doblar muy bien o hacer bien la forma de la S. Entonces, cuando, si les llega a pasar esto, simplemente aquí en esta parte colocamos unas piedritas que nos ayude a hacer el peso acá y nos deje la calabacita en esta posición. O, si la vamos a colocar en una mesita como decoración y para colocar los dulces lo vamos a apoyar en la parte de atrás con la pared. Vamos a colocar más fantasmitas aquí. Pueden hacer calabacitas en hicopor aquí más pequeñitas y ir colocando como decoración. Al finalizar, si yo quiero con guata le puedo hacer una especie de telaraña encima para que nos dé más firmeza acá. Podemos utilizar de estas piedritas que son gravilla que estas son las piedritas que yo le comentaba antes de colocar nuestros dulces para que nos ayude a hacer peso. Y así la decoración que a ustedes más les llame la atención. Si quieren colocar más fantasmitas podemos hacer o colocar una velita LED en la parte interna para que le dé iluminación. Si ustedes se han perdido algún paso de esta manualidad lo pueden volver a repetir en nuestro canal de YouTube Hogar TV Channel. Me pueden ubicar aquí en la ciudad de Bogotá al 311-891-6962 o 537-8426 en mis redes sociales Creaciones de Amora o en mi canal de YouTube Creaciones de Amora. Así nos ha quedado nuestra manualidad espero haya sido de su agrado nos vemos en otra ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!